Lenin Moreno propone recorte de presupuesto en la educación. Urgente te podrías quedar sin estudiar. Todo esto gracias a la Asamblea y la Presidencia del Ecuador. Las universidades públicas corren el riesgo de cerrar sus puertas por los recortes de presupuesto realizados por el gobierno. Los recortes de presupuesto de mayo llegan a 32 universidades, escuelas e institutos de educación superior públicos, cuyo monto total suma 98.2 dólares millones, ¿y eso en qué se traduce? Menos personal y más desempleo. El director de la Flaxo cuantifica el recorte a los presupuestos al Ministerio de Educación y al de las universidades públicas en 389 dólares millones, monto que pagó Ecuador a los tenedores de bonos, en plena emergencia sanitaria. Los rectores de las universidades públicas del Ecuador reiteran su vocación de diálogo para construir una salida que beneficie al pueblo ecuatoriano. Así es amigos ahora se van en contra de la educación, algo que no podemos permitir, atentando contra el futuro de nuestra sociedad, no te olvides de compartir el video y de suscribirte para estar al tanto de las nuevas noticias. Gracias. Gracias.